Vamos a ver ¿Qué toca ahora? Un momento El señor Perú está guapo, es bueno, me da cosas porque solo tiene una Evo No sé cuántas Evo tiene Pero el Typing es bueno, eh Y aprende cosas buenas, voltio cambios y demás Vale, he hecho el de agua, ahora quedan 9 El 10 es... está a la izquierda de la lombriz Que creo que es una base del Team Star O el gimnasio este, no lo tengo claro Ah, no, es el gimnasio de aquí, ¿no? O eso es un miembro del Team Star, no lo sé Es a la izquierda de esto, que era donde estaba el legendario Ah, es una base, es aquí Bueno, vamos por allá Puta vestura, sierra enapada Aquí habrá porque se... Es nivel 35, tío Esta transición no tiene sentido, ¿no? Falta level, ¿no? Venga, tío Ah, no me he curado No, no, yo no sé A la mínima que tal Yo tiro un Pokémon Y he aprendido por las malas en este juego Eh, oye, basta ya, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Esa... Ese bicho bicéfalo es la Evo del Kappa ¿Es raro o...? No tiene nada que ver Es otro Pokémon diferente Es la Evo, joder O sea, más fea, ¿no? Pensaba que iría hacia un Kappa así mitológico Es Fuego Blanta ¿En serio? ¿Qué Kappa es más raro? ¿Cuántos Pokémon Fuego Blanta existen? No, muchos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? What the fuck? ¿Qué es eso? Es muy feo Quita, coño Ay, piso un bicho Ah, ostras Este es el del vídeo, ¿no? El perrete de este fantasma Lo que pasa es que me sacan mucho level aquí Tengo que ir a la siguiente zona Me sacan mucho level Así que... No capturaré y tal No sé si... Si ya voy bajo en level para la siguiente gym Porque no estoy peleando con Peña O... Es movida Oye, tío Lo de que te comas la siguiente combate seguido Me lo va a los cojones, ¿eh? No estoy capturando aquí Porque me sacan level todo Pero bueno Ya cuando tal Vuelvo Tampoco me llama la atención Oye, tío Es ni el de los cojones Paso de Sierra de Paga Hacia Pueblo Mestura Ah Piro Arsai Ey La voz del Vigroz ¿Qué es eso? Ah, otro Otro bicho de estos Eso es Axeo, ¿no? Sí Hostias El... El Icanrock Forma... Forma Edgy ¿Por qué hay tanta peña aquí aglomerada ahora? Ah Me metí por la base Por donde no tocaba Perdón Me comó la mierda de cinemática esta Cada vez que entres Por donde no toca Y encima ni siquiera Entras a la puerta Donde toca Toca el tío Me hace saltar la base Vale, tío Por donde voy Para que no tal Por ahí Esto es dentro de la base ¿Quiere hasta allá? ¿Puedo saltar hasta ahí? Voy a comer la animática igual No es que sea imbécil ¿Vale? O sea, no... O sea, es imposible Hacer ese salto Como acaba de ocurrir Simplemente me he chocado Contra un muro invisible Y me he ido a la mierda Y ya está O sea No soy imbécil ¿Vale? Es hacer un salto Joder Pues nada Me da una vuelta Me como la foto A cinemática Otra vez ¿Para dónde? Tengo que Comerme por cojones Toda la vuelta Y venir por aquí No, ¿verdad? O sea, no me obligaréis A entrar por aquí ¿Cierto? O sea, no sois así de perros ¿Vais a ser así de perros? Haciéndome que entre Por el otro lado del desierto Sí, ¿verdad? Va a pasar Es así Pues nada Voy ya viniendo por aquí Porque es que la veo Así que yo que sé Iré por ahí Entiendo que Joder Pibes de exploración Mis cojones No lo coges Es un balto No, no es un miau Es que es la base Desde aquí No realmente Ah, pues sí Eh, ¿qué pasa? Señor director Aún seguimos con lo de director Que me llamo Kael Colegi Kael Métetelo en la mollera Y ahora Rebobinemos Que no te Como te iba diciendo La otra vez Me acoplé a esto De la operación Stardust Para aclarar dos cosas La primera Porque la están liando Tan parda los de Team Star Y la segunda ¿Por qué a la que A la que alguien se une A ese grupo Ya no pisa un aula Ni por accidente? En cierto sentido Se podría decir Que Cassiopea y yo Estamos en la misma onda Aunque en su caso Veo cierta obcecación Con disolverlos Sí o sí Pero sabes una cosa Toda esta movida Me ha permitido Acercarme un poco más a ellos Hablando se entiende La vasca Como dicen por mis lares Nada como pararse Un rato A charlar tranquilamente Para ver dónde van los tiros Pero aún necesito Más información Por eso Quiero seguir hablando Con miembros de otros Escuadrones del Team Star Así que ya sabes Cuando quieras ir A por otra de sus bases Cuenta conmigo Nos vemos Ajá Bueno Estoy delante de una base O sea ¿Qué es esto? Ah es la evo del perro ¿No? Ah no es un lechón Que es sobando Ok nada No he dicho nada Dios por favor Media frame más Nintendo Por favor Buf Lo que más me molesta Es cuando viene alguien Y me pregunta Si esto es del streaming Tío Y es del puto juego Oh golpe fantasma Con movimiento Es que mola Porque sprintas Y la sensación de velocidad Te quita FPS Es que es increíble Oye La valla para saltar esto Puedo hacer así Punto ¿No? Pero me va a decir Que llame al timbre ¿Sabes? Oye ¿Por qué no ponéis una valla Como Dios manda? Putos subnormales Es como que Wow Me he saltado una valla De medio metro Tienes que entrar por la puerta Oye Poner una valla grande Subnormales ¿Para qué sirves la valla? Para nada Te castigan con una cideuática Además ¿Por qué no te pidas Por donde has venido? No Tengo que ver al jefe Del grupo veneno Como sea Llévame ante Don Enzo Y dale Él mismo Nos ha pedido Que no dejemos pasar A nadie Que no forme parte Del Team Star Así que largo Yo digo Que no pienso Muerme de aquí Hasta que haya podido Hablar con Don Enzo Tenía que venir Al plasta de turno A tocarme las narices Parece que alguien Está teniendo una discusión ¿Qué quieres hacer? Intervenir A ofrecarme curiosidad Lo que sea amigo Acércate De forma más Sutil Te ha faltado llegar Y decir Aquí manda mi polla Tal cual Al entrar ¿No? Pues vale Pues todo correo Ala Otro más Éramos pocos Y por ahí la abuela Siempre nos toca A los nomados Tragar con todo Un momento Señor Renuta Este aquí No es carito Ah El que busca bronca El mismo Te lo dije Oye ¿Qué le pasa a la pared esa? Oye Es algún tipo De movimiento De la puerta Guau Qué duro ¿Qué es eso? Qué mal se ve En fin Te lo dije Mírcoles ¿Y ahora qué? Son las sombras ¿La sombras De qué? Ahí estuvimos jugando Hasta las tantas Seguro que estos Siguen durmiendo la mona No te preocupes Yo lo entretengo Mientras tú vas a despertar A los demás Y por aquí Iba a fiarme de ti Si la base Queda desprotegida Don Enzo Correrá peligro Eres el niño este A él le debo mi vida Es mi benefactor Mi camarada Parece que tienes Una forma de niño de fauna Y cuando un hermano Se halla en un brete Uno ha de armarse De arrojo Y acudir al rescate No usa palabras Demasiado ocultas Para un niño Si lo que tú digas Lo dejo en tus manos Entonces O sea De la izquierda Aparece el abulto Y de la derecha Aparece el niño Si osas Interponerte En el camino De mi héroe Habrás de Vértelas Con un servidor Build to one O sea Tal cual ¿Por qué usa este tipo De vocabulario Un niño Para el carro Como bien Se dice por ahí No huye El que se retira Sabia decisión Dios Este niño ¿Cuántos años tiene? Es un niño Con 40 años Y tiene enanismo No, no entiendo Ay, ostras No me ha armado bien El team, ¿no? Espera un momento Yo creo que tendré que hacer La movida esta Del tipo veneno Y tendré que hacerme Así hablan los españoles Los niños españoles Hermano Yo a esa edad Estaba sacándome los mocos Y ni siquiera sabía Hacerme pajas Porque era demasiado joven Así que A fin Yo no llamaba a nadie Build to one No me toques los cojones En fin Eh Diego funciona En el gin de veneno Entiendo que en Argentina Vamos a menos bien también Es que ya Ni siquiera me cambio Los Pokémon Es que me da igual Eh La verdad es que Solo funciona bien Diego Realmente Oye De hecho El pibe este va mal Yo que sé Pondrá mi Poké de fuego Porque Mola más que mi Poké de agua Yo lo sé Como no solo es un Brufe de Diego Voy a ir un poco Con un helado Pero bueno Muy cartellero antiguo Así para un niño Hermano Sí, va bastante bien Vamos El guardia Nosotros me ha dicho Exijo una satisfacción O alguna cosa así Cuando hemos empezado el combate Oh Es Gulping Gran Pokémon Tipo Bolsa de basura Es que los Pokés que tengo Tienen nivel excesivo Y me da pereza Cambiarme el skin La verdad Oye, ¿qué nivel es este Gulping? No lo veo Ah, brinda ¡Oh no! Le escupió al Diego Se la suda Le da igual Necesito tanto texto Y que sea tan lento Para saber que le han bajado Tantas las lentísimas cosas Estamos bien La música mola Al menos, ¿no? No sé que es un error Pero seguro que es tipo veneno Así que ¡Dale, Diego! Así la ratita Vale, vale Diego se lo papotea Tranquilamente Que le falta que tenga Recuperación, Diego Ya para lo que sea Restos le vendría bien Pero estaría feo Con parámenos en la tienda ¿No? ¿Puedes parar de critar? Me he dicho que mierda Aquí veremos El macaco carapitero Donde manda samurái No manda ninja de medio pelo Sí, también decía eso Después de ver Doraemon Decía este tipo de cosas Vosotros no Qué infancia de mierda Habéis tenido Es que, en fin Normal que os dediquéis A ver Betubers Como la del tipo eléctrico Dorenzo, lo siento Hostias ¿Estás bien? Estaba montando Guardia de reorden La base Cuando percibí de repente Un alboroto De modo que decidí Venir para comprobar Que todo estaba en orden Ah, has pedido Refuerzos ¿Dónde está tu honor? Es un dicho Español clásico Amigo ¿Qué quieres que te diga? Tío, es un niño ¿Qué tiene? ¿Ocho años? Tú decías Estas mierdas Con ocho años Este chico Es un alumno De la academia No parece formar Parte del Team Star No lo soy Pero Don Enzo Es mi camarada Y se hallan apuros Sí, camarada Ah, vale Es comunista Tiene sentido Tengo que hablar con él Sea como sea Si no Parece que tienes tus motivos Voy a tener una pequeña charla Con él Tú adéntate en la base Bueno, colegui Me explicas qué haces aquí No te preocupes Que vengo de buenas O sea, el director Modo guay Habla con menos IQ Que el niño refranero Es que me cago en mierda Ay, en fin Veo que has logrado pasar Pasar al guardia Me han hecho Esta es la base Del grupo veneno Del Team Star También conocido Como Escuadrón Shish Shish Su jefe Enzo Es todo humanita Se se ocupa de diseñar Los trajes del equipo Un tipo bastante peculiar La verdad Su comportamiento Puede resultar un tanto errático Por eso No sé cómo responderá A la declaración de guerra Que le hemos enviado Encárgate de debilitar Tantos Pokémon Como puedas Hasta que Enzo Decida aparecer Toca el timbre Cuando estés preparado Para empezar la operación Es hora de reducir El Escuadrón Shish A Volvo Cósmico Vamos para adentro Supongo Bueno, en fin Esto es que Tenemos que matar 30 Pokémon En 100 Minutos Como en todas las bases ¿No? Goes Sí, Among Us Vale, Diego Lo mismo Aquí sí que tengo que curarme Solo un poke de los míos Era bueno Contrar esta movida Ese Diego No es mío ¿No? No, Argentina Dale, Españita Dale a la Monjos Hostia Qué grande Eslavo del Gullpin ¿No? Sí Sí Esta es la de las bases Venir con tus pokés Para gran automático Eh, esta es la Evo Del De Richie Nuste Feo ¿No? No sé qué Taitin tiene Por cierto Me imagino que es Siniestro veneno ¿No? Dios Que se mueren Los Braves Dios Qué poca vergüenza Tiene este juego Madre mía Madre Van en el slow No, tío Es que me cago En el día Joder Voy en cámara lenta Venga Por favor, eh Uf Voy a 5 FPS Porque no puedo ver Las FPS que va esto Si no es puta puta vergüenza Esto Nosotros solos Lo vemos con él Hay que avisar a la jefatura Muy bien, chico Ah, vale Es verdad Parecía medio ninca Oye, está cargando mucho Esta cinemática, ¿no? Ah, vale Gracias por volver Enzo entra en escena Así que vos sois carito El bellaco que se jacta De ultra cara Team Star Un aciago destino Colmado de veneno Es lo único Que se aguarda para ti Eres un coca de acendado ¿No? A Fede Enzo Desfacedor De entuertos Vuestra derrota Es inminente El boss El boss es la batalla en negro Bueno Parece que por fin Hemos vuelto al mundo De las FPS normales Eh, buen poke Me gusta Dale, Diego Oye Amigo, va Ya está bien Solo te veo Un ojo De lo de Jig Eso sea No me jodas Buen burka que llevas Eh, a ver Skuntan Que me saca level Por cierto Me quedo con Que recristalizo A este directamente Porque Total Va a ser el que más ventaja Va a sacar a todos Si me voy a hacer Puedo decir que eso Es una pérdida de tiempo Eh, el Skuntan Porque tenía hasta lanzallamas Por Dios Tengo un planeta En la cabeza El Diego Es verdad Es un planeta Dios Porque hay medio frame En mi compate Súper eficaz Tengo yo primero Ahora, ¿no? Bueno Tenía garra rápida Así que Ah, no Va primero Porque ha hecho Volver bajo No me mata Sino que idea Así, ¿no? Voy a matarlo Y ahora me muero Ah, wow Tiene resquicio Wow, menos mal Que se ha medrentado Acabo de caer Que este poke Tiene resquicio, ¿verdad? Lo mismo hubiera matado a Diego ¿Verdad? Puede tener resquicio El Skuntan ¿Te habrá deseado alguna vez? No, tío Espero que no Porque yo tengo El auto guardado quitado Me ha hecho tóxico Pokémon de veneno ¡Guau! ¿Qué habilidad tiene Para envenenar A mi Pokémon de veneno? He fallado, además Sí, hay una habilidad Que hace que puedas Envenenar a los venenos Y a los aceros, ¿no? Pero No me acuerdo mal el nombre Voy a quitármela Por cierto ¡Ah, no! Es verdad No soy tipo veneno O sea, ¿se puede envenenar A un tipo veneno? No sé que se puede envenenar A un tipo acero Pero a un tipo veneno No lo tengo ni claro Es porque he perdido A un tipo veneno, ¿verdad? Se me olvida O sea, yo creo que corrosión No es envenenar No es envenenar Yo creo que es solo a los aceros Mucho Se me olvida Chaque Es copia Va a pegarme con el coche, ¿no? O va a sacar al motor pequeñito No Han sacado Oh, un motor intermedio Hay un motor encima de un motor Esto es acero veneno, ¿no? Esto se va a llevar un por cuatro De putisima madre Vale, vale ¡No! Retrocedas Hijo de puta Oye, es el mismo motor Que de abajo, ¿verdad? Sin más Oye, va a estar más crineado, ¿no? Puñero, asco Bueno, si le quita la bastante a Perú Al que lo resista Creo que es el mismo Pero fuera del coche, ¿no? Va a hacer viento a fin Y luego volteo a cambio Así lo tengo cargado Le haré bastante daño Porque ahora activo su habilidad Con el viento a fin No tiene animación, por cierto Va a pensar ¿Va a terra de cristalindar o algo? Vale Bueno, vamos a ganar el resu en Perú Supongo ahora Oye, en mi defensa diré Que esto es por culpa De los frames de mierda Y hay que hacer botio rápido Y se me ha ido un poco a la olla Esto es por la mierda de FPS Que tiene esto Porque, en fin Va como tres mil Putas horas por turno Y le estaba dando Y me he mantenido En el mismo ataque Bueno, va a estar el resu De hecho, hemos hecho bots Me sobra un puto resu Sal de mi punta a vista Me quedo, pero luego que he salido de aquí Tengo un ataque psíquico Pero no me No me lo saco del medio Vamos a sacar a Argentina ¿Cómo se llama la España? La Evo no me acuerdo como se llama Pero se llama Charcadet La anterior Dale, Diego Diego, Diego, perdón Tiene recuperación este Pokémon No me acordaba La recuperación fresca Oye, recuperación ¿No tenía 10 PPs? En la anterior generación Han bajado todos los movimientos De recuperación a 5 O lo recuerdo mal Sí, ¿no? Ah, tú eres 105 Curioso Igualmente le puedes poner más PP ¿No? Y van a subir a 7 O por ahí, ¿no? Se devaluó Me suena, sí He fallado un 95 de bar Sí Voy a pegarle o físico Haberme negado físico realmente Voy a cambiar a Diego Está pagando a todos Sí Y ahí es un buen cambio Está aún con el Teracristal Además Le puedo pegar bien Qué perfeo es La madre ni me invadió Dale ahí con la garra rápida Diego Papoteatelo todo Buah, qué poco le he dicho La chica vuelta muy como Pokémon La música está buena Oye, está haciendo ninjutsus Cada vez que ataca su Pokémon Por cierto Fijaros Mira Hace ninjutsus Temático Al final me he hecho Con el diseño este De una vez de gracia Voy adelante suya Wow Voy a aprovechar Y voy a curarme un poquito Y Y ahora rematamos Lo de Perú ha sido feo Oye, ¿cuántos resus me quedaba en chat? Uno, dos Me he pasado dos kinases hoy Y no he resucitado a nadie ¿No? Si no me llevo cuenta Al final hay de trampas Oye, pues Devolverme mi precisión No importa No, no importa No salían a hacer más cambios Le podría poner ataque especial X A ver qué pienso Estoy bien posicionado Vale, está haciendo el imprevio Parece que ha gastado todas las ondas tóxicas Ya tengo que ir a tirar más Ahora otra precisión X Y matamos Y entramos bien al final Sí, ha gastado todas las ondas No, no Pero si estoy devolviéndome la precisión Estoy a cero Ahora mismo de precisión Ahora estoy a menos uno de precisión Vamos a matarlo ahora Me voy a poner a más uno La de precisión Vamos a dejarlo así Ya está ¡Rebabrum! Vamos, que es el coche Tal cual El otro que ha sacado era el mismo Me ha sacado dos coches realmente aquí, ¿no? Por aquí lo tiene como incrustado en el coche Para que sea más temático, ¿no? Vale, disparo de lodo ¡Qué marrueda! He bajado un montón la velocidad Pero ahora lo habrá curado aquí Tío, ¿de qué tipo es el que marrueda? ¿A cero? No, a cero no Porque resiste No, estoy en... Estoy... No soy tierra ahora Supongo que puede ser acero, ¿no? Ya está También puede ser fuego, supongo Porque soy tierra ahora mismo Y pierdo un... Resiste fuego Resiste roca Roca No, no, este es veneno a cero Lo que es ataque no tengo ni puñetera idea De qué tipo es Es verdad El líder desaparece entre animaciones Ha vuelto a aparecer ahora No había dado cuenta Se ha vuelto ahí ¿Por qué tus ninjas? He fallado Disparo de lodo Oye, ¿qué pensáis que es que marrueda? ¿De tipo acero? Sí, ¿no? Tiene su lógica Es acero veneno al final Este bicho ¿Puedo sacar la camita en España? Ah, esta mira de vida, tío Yo creo que es acero el movimiento Pero creo que sea tipo goma, ¿no? Eso, acero o fuego, creo yo Y saco mi Pokémon de agua Se cubren ambas Correcto ¡Eh! Se ha quedado un PS Me hace tu apuas tóxicas Ah, capa tóxica Oye, ¿qué habilidad es esta, tío? Cuando le pegas Con movimiento físico Te caga Unas apuas tóxicas gratis Oye, qué burrada, ¿no? Y te vuelve a cagar apuas Aunque se muera, me descojona Es muy buena esa habilidad, ¿no? Sacado en X cambios Metes apuas tóxicas al cambio Es muy buena habilidad, de hecho Para el competitivo, ¿no? Qué curioso Y muy fea Sí, sí, la verdad que sí Tío, ¿por qué la bola esta de fiesta Es como el Pokémon este Que es un Ultra N? ¡Os he fallado! Hace algo más de un año Ruego que me disculpéis por no hacerlo más Apriesa Tuve problemas de abastecimiento ¡Hala, flipa, chaval! Vale, estas botas son la caña ¡Hasta las ha hecho el pibe de verano! Ya me jodería Su diseño está inspirado en el movimiento nitrocarga Este uniforme me pega un montón La verdad, gracias por prestar tanta atención a los detalles ¿Qué se supone que es esa? ¡Una maid furra! Nada me complace más que haber podido hacer un diseño a vuestro gusto, mi señora inferna Con esto ya tenemos todos los uniformes renovados Gracias, Enzo Te has portado La verdad es que ahora imponéis cosa mala A ver quién es el guapo que se atreve a llevarnos la contraria Está muy bien hecho, Enzo Los que se meten conmigo por ser un friki de los ninjas Y las novelas de época no tienen perdón Contigo La senda del friki es espirosa La plaga de pipis estuces Más es imperioso enfilarla sin esperar comprensión por la plebe Enzo, colega, menudo discurso motivacional te acabas de marcar Bien dicho, yo creo que eres un tío guay Sí que ha dicho, tío Venga, pues vamos a entrenar de cara a la Operación Star Para algo somos los jefes No podemos dejar que ningún otro mimo nos supere en fuerza De acuerdo que dé comienzo nuestro arco de entrenamiento Muy animo el pibe Ah, que a uno de hacer Traicionar su devoción por la causa O honrar la ley El código sagrado Y para honrarlo me veo en la tesituela de acero Se entrega de esto Tomad este artificio también Os permitirá cubrir a vuestros adversarios de mugre Ah, vale Pues vale Te amas carito, cierto No os guardo animosidad Joder, ya me jodería Eso de no os guardo animosidad Pero os habéis batido en buena lead Y justa ha sido la derrota Don Quijote Ninja Don Enzo Camarada Este chaval está empeñado en venir a verte a toda costa Y dice que tiene que hablar contigo Don Enzo, tened a bien escucharme Aunque sea solo un momento ¿A qué habéis venido? A ayudar a mi camarada Si seguís haciendo novillos como hasta ahora Vais a terminar expulsado de la academia Sabéis por qué yo y otras víctimas del acoso escolar Podemos ir finalmente a la academia Es gracias a todas las acciones de Team Star Y a vuestra noble operación No puedo dejar que expulsen a las personas Que han hecho tanto por mí Lo lamento Es que aún no tenéis noticias de la Autoridad Suprema No No sabemos nada desde aquel día Si la Autoridad Suprema no habría Team Star Y sin Team Star nadie sufriría de una vida Eh... Escolarista Escolas... Escolástico Rebosante de dicha Hemos de seguir custodiando las bases Hasta que la Autoridad Suprema regrese Voto abríos Eh... Pues sí que tenéis en un pedestal a esa Autoridad Suprema Se puede saber quién es Eso es algo que desconozco Nunca hemos visto a la Autoridad Suprema en persona Es una persona recluida o antisocial Como afirma Motu Propio Al igual que nosotros Eh... Diz que también fue presa del yugo del acoso escolar Ay... Pobre Pero el hecho de que... Eh... Que desconozcamos su FAD y nombre No cambia su condición de camarada Lo único que podemos hacer ahora mes... Mes... Es aguardar su regreso a las bases ¿Cómo que mes? Así que por eso no vais a la academia Aún así recordad que tenéis a más gente Aparte del Team Star Don Enzo No olvidéis que... Vos sois mi camarada Camarada Estoy en duda con vos Yo no sé si es el Don Quijote Comunista O... O tóxico Ay... Acoso escolar Abstemio Abstemio Perdón Estoy leyendo cosas raras ya Porque estoy leyendo muchas cosas Muy viejas Acoso escolar Absentismo Me he acercado un paso Más al meollo de todo este asunto Pero... Ante todo Solo ahora empiezo a darme cuenta De todo lo que han sufrido El motivo de sus acciones Y los fuertes lazos Que han forjado los alumnos Me avergüenzo de haber estado tan cío Como para no verlo ¡Re 10! Pensaba que Team Star Era el único Y bien querido tesoro Ahora me doy cuenta De cuán errado me hallaba Me está dando Una bolia Tío Leyendo Ay por favor Basta ya Quiero leer español Actual Gracias Eso es muy viejo La gente en español Habla así Yo en la intimidad Tío No paro de hablar así Ay Sí, sí Sé que van uno a uno Kai He oído que Enzo Ya no lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefe Sospecho que te la ha dado Tino Sin su cabecilla Dudo que el escuadrón Sí sobreviva Enzo Disculpa Tengo muchas cosas en la cabeza Con esto ya solo quedan Dos bolsas en pie La operación es tardas Va siendo una popa Va viento en popa Creo que es hora de revelarte El verdadero objetivo de la operación Se trata de derrotar A quien reunía a los cinco jefes Para crear el Team Star Y manejarlo desde las sombras La autoridad suprema ¿De quién se trata? Tanto su verdadera identidad Como su paradero Son desconocidos Pero se sabe que esta figura Visteriosa es la que lidera A los cinco jefes Si la derrotamos Y conseguimos que declararle Una disolución del Team Star Le pondríamos de una vez Punto final a esta historia Prefiere ir de incóndito Y no llamar la atención Así que ni siquiera tiene una base Seguro que sé Es que es bastante sencillo Una cosa segura Una vez que todos los jefes Se retiren No te darán a aparecer Es hora de darte La recompensa prometida Te voy a quedar unos puntos En la deliga en el móvil Eso o luego se inventan Un líder que no tenga nada que ver No vas a meter disponible Esenciales movimientos Fuentes a tus Pokémon Para poder seguir ayudándonos La encargada de abastecimiento Va de camino Va de camino Estoy ya medio sopa Creo que lo voy a dejar aquí Hola Vaya cara Parece que acabas De tener una conversación Muy seria Ah, hola Eh, que la cosa No iba contigo Va a chuparle la cara No, va a chuparle el aire Otra vez Mira como chupa el aire Mira que bien se lo pasa Chupando el aire Casiovia también me ha mencionado Alguna vez esa figura Que maneja los hilos Creo el Team Star Es el origen de todo lo malo Que está pasando Si no la derrotamos Me quedaré sin mi tesoro Ah Tu recompensa Toma Antes de que se me olvide Cada vez huele más mal Bueno pues misión cumplida No dejes que te venzan Bueno amigos Ha sido un día Largo de 8 horas y media De streaming Superior a una jornada Laboral tradicional Así que bueno Voy a parar Más que nada Porque estoy ya un poco sopa Oye, ¿esto es un Grisla? Creo que sí Este Pokémon en general Me gusta en mis Wildthrus Pero bueno Como no es el Poké que toca O sea, no es Poké novena Lo voy a dejar ahí Pero está guay este Poké Me gusta Lo voy a dejar aquí Para descansar un poco Y nada Agradecido como siempre Con la compañía Si sois nuevos Podéis dejar un follow Que es gratis Podéis dejar el Prime Para ayudar también Y nada Exclamación UCAM Que aún hay sorteo Hasta el lunes Exclamación sorteo Que aún hay sorteo Distant Gaming Y nada Poco más que decir Mañana a las 12 Vuelvo a continuar Con el tema Así que nos vemos En fin Unas 14 horas No sé más o menos No sé sumar Y nada más chicos Se me cuidan Si tenéis algún clip Gracioso O lo que sea Pasádselo a Ren Por Discord O por Twitter Lo que sea Le he quitado la Se escucha ¿no? Sí Está bien esto No sé cómo lo he hecho Hola hola No me cargo el micro Estamos bien Vale Nos vemos de mañana Por la mañana chicos Hasta mañana